Amigos muy buenas tardes el día de hoy vamos a resolver la operación de simplificar quebrados utilizando el método de descomposición de factores primos y el máximo común divisor por ejemplo lo primero que haríamos en este caso es sacar los factores primos de cada uno de los valores 1274 obviamente tiene mitad y como no lo enseño la señora de básicos y de primaria a la mitad de 12 es 6 la mitad de 7 es 3 tenemos 1 que queda flotando la mitad de 14 es 7 y aquí podemos ver que 63 tiene séptima parte la cual es 999 y 7 tiene séptima parte la cual es 1 ahora 91 tiene séptima parte la cual es 13 y 13 solamente tiene 13 aparte la cual es 1 con el otro número hacemos lo mismo y decimos 91 dividido en sus factores primos 91 tiene séptima parte que es 13 13 tiene 13 aparte que es 1 ahora cancelamos factores comunes este 7 se va con este 7 que estaba acá mal escrito y este 13 se va con este 13 que está acá respuesta el 1274 se puede reducir al producto de 2 por 7 es decir 14 y el 91 se reduce nada más a 1 y 14 entre 1 es simple y sencillamente 14 terminado nuestro primer ejemplo bueno y aquí tenemos el caso del truco de la brujita amigos si tenemos un 0 arriba y un 0 abajo podemos cancelar un 0 arriba y cancelar un 0 abajo de tal manera que este número nos puede ser simplificado a 105 séptimos ahora tenemos que ver pues si 105 cabe exactamente dentro de 7 porque 7 es un número primo entonces diríamos 105 dividido 7 10 entre 7 sería a 1 por 7 7 sobra 3 35 35 entre 7 sería 15 en consecuencia en la parte de arriba si sacamos séptima parte arriba y séptima parte abajo nos quedaría arriba 15 abajo 1 y el resultado es 15 no más otro ejemplo de este tipo de procesamientos que tenemos es por ejemplo cuando el número inmediatamente es par arriba par abajo entonces podemos hacer la siguiente operación si tenemos el 44 la mitad de 44 sería 22 tenemos 440 la mitad de 440 sería 220 nuevamente nos vuelve a quedar números pares la mitad de 22 sería 11 que es un número primo y la mitad de 220 sería 110 ahora que nos quedará tal vez el 110 está relacionado con el 11 de alguna forma veamos si esto es así decimos 110 dividido 11 11 entre 11 nos da 1 1 por 11 11 nos queda 0 0 entre 11 nos da 0 entonces resulta que si sacamos 11 a la parte de arriba que sería 1 y 11 a la parte de abajo que sería 10 el resultado es un décimo ese es el quebrado 44 440 llevado a su mínima expresión es decir simplificado al máximo pero no siempre se pueden procesar los números así entonces veamos el 49 49 arriba tiene séptima parte que es 7 y 7 se tiene séptima parte que es 1 y terminamos ahora veamos 784 es un número par tiene mitad su factor primo su primer divisor primo es 2 la mitad de 7 es 3 secreto de la de la brujita llevamos una unidad 18 la mitad 18 es 9 y la mitad de 4 es 2 debe hacer un número par la mitad de 3 es 1 nos sobra una unidad la pasamos al 9 para formar 19 la mitad de 19 es 9 nos sobra 1 ese 1 nos forma acá el 12 y la mitad de 12 es 6 estos son trucos que nos enseñaron en la primaria en aquellos tiempos 19 y 196 es un número par entonces 19 debe tener algo la mitad de 19 lo que más aproxima es 9 9 por 2 18 nos sobra 1 y aquí tenemos 16 y 16 tiene mitad que es 8 esto es 2 luego acá vuelve a tener mitad la mitad de 9 es 4 sobra 1 mitad de 18 es 9 y miren qué es lo que tenemos acá nuestro 49 tiene séptima parte que es 7 y 7 tiene séptima parte es 1 y se acabó bueno nos salimos de la pantalla y ahora tenemos pues que simplificar por este 7 que está acá este 7 que está acá lo vamos a subir un poquito este 7 que está acá cancela este que está aquí y este aquí cancela este que está acá entonces en el numerador nos quedó nada más 1 y abajo tenemos el producto de lo que no se canceló que sería 2 por 2 4 por 18 por 2 16 el resultado acá es que 49 784 avos equivale al quebrado un 16 avos a veces queremos simplificarnos la vida y decimos bueno son pares debe haber alguna relación pero no siempre es así entonces para ver si podemos tomar un atajo podríamos decir 136 dividido 34 es decir el mayor dividido entre el menor para ver si hay alguna relación directa entonces decimos y entonces decimos todo todo sería 6 6 por 4 20 9 9 9 9 9 9 9 serían 9 perdón perdón por 4 36 llegamos 3 9 por bueno entonces aquí es donde comienza a ser muy importante la descomposición de factores primos ambos tienen mitad la mitad de 13 es 6 Y la mitad de 16 es 8 Entonces la mitad de 34 La mitad de 3 es 1 Y la mitad de 14 es 7 Vemos acá que 17 es un número primo Ya no se puede descomponer A no ser de que 68 se puede dividir entre 17 Lo cual nos daría un entero Y sería la forma más simple de este quebrado Es aquí donde empiezan las cosas interesantes Y entonces diremos Esto es, en algunas ocasiones se puede solucionar de esta forma 68 dividido 17 Vamos a ver, vamos a probar Con 3 por 7 es 21, no, muy pequeño 4, 7 por 4 es 28 Y damos 2, 4 por 1 es 4 Y 2 son 6, tín, tín Entonces 68 se puede dividir exactamente entre 17 Y en consecuencia 4 sería el resultado Y 4 sería la forma más simple del quebrado 136, 34 a 2 146, 34 a 2, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 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